Con su particular estilo de lanzar y su mirada al cielo, Fernando Valenzuela marcó un antes y un después en las grandes ligas. Aquel joven de Chihuahuaquiles Sonora cautivó no a solo a un país completo, sino a un conglomerado de naciones latinas que con entusiasmo y alevosía alentaban al zurdo mexicano cada vez que salía el montículo de lanzamiento. La llegada de Fernando Valenzuela significó un gran impulso para los Dodgers en la década de los 80, ya que dejaría una huella imposible de olvidar, tras consolidarse como pitcher abridor durante toda la década. Con tan solo 19 años de edad, Fernando Valenzuela logró escribir su nombre con letras de oro en la gran carpa del béisbol. Fue distinguido con el premio al novato del año y mejor pitcher de la Niga Nacional para el año 1981 y con ello logró romper las indiferencias entre la nación americana y el resto de los jugadores latinos para aquel tiempo. Nombrado seis veces al Juego de Estrellas, las taquillas eran el reflejo más fiel de la Fernando Manía, tanto así que en la temporada 1983 se convirtió en el pitcher deportista profesional de la historia de los Estados Unidos en ganar un millón de dólares de salario. Apoyado siempre por su característico lanzamiento del tirabuzón, Fernando encontró la receta perfecta de combinar sus lanzamientos para maniatar a una camada de bateadores emblemáticos de aquella época. En el ámbito mediático, el lanzador de un juego sin hit ni carreras en el año de 1990 seguía establecido como la sensación en todas las grandes ligas, tanto así que un gigante de la televisión como lo era Televisa para aquel entonces retransmitió en directo todas las salidas de Valenzuela siendo un éxito en taquilla. El Toro, como algunos lo apodaron, se volvió el embajador número uno en el mundo para los mexicanos en ese entonces. Estallos abarrotados, portadas en cajas de cereal, incluso fanáticos invadiendo el terreno de juego nos hicieron dimensionar el alcance que un jovencito originario de un ranchito de Sonora tuvo en el béisbol más importante del mundo. Uno primero tiene que saber de dónde es, conocer sus raíces y llevarlo con orgullo. Siempre hay que llevar presente de dónde vienes y qué te trajo aquí. Comentó en alguna ocasión el inmortalizado en el salón de la fama de Los Ángeles Doyers. Mi nombre es Reggie González, esto es Foro Deportes. ¡Gracias por ver el video!